Mal camino entre cerveza y vino Cometiendo delitos y corriendo de los puercos Mientras el dedo les pinto mal camino Entre cerveza y vino Cometiendo delitos y corriendo de los puercos Mientras el dedo les pinto El color azul y rojo pasa por mis avenidas A veces tan parteados y mis personas heridas Por parte de plomo de plata la vida te la arrebatan Y no es sencillo estar en una esquina Morir sin haberla debido Sin delitos, solo por cantar hip hop La calle es todo un peligro O eres apuñalado por la espalda por cuchilla de un amigo Mal camino entre cerveza y vino Cometiendo delitos y corriendo de los puercos Mientras el dedo les pinto mal camino Entre cerveza y vino Entre cerveza y vino Cometiendo delitos y corriendo de los puercos Mientras el dedo les pinto Vigilancia en el estado Vigilancia en el estado, 4-9-Dios No me molestes que yo si digo adiós Traigo dos aerosoles pa' pintar Pa' marcar y rellenar Las calles gritan graffiti y nos pasamos al underground Soy completo Traigo samples sobre bombo y clap Te mareo con estilos Traigo toda una marea que lleva peligro Y a todo tu rap Mal camino entre cerveza y vino Cometiendo delitos y corriendo de los puercos Mientras el dedo les pinto Mal camino entre cerveza y vino Cometiendo delitos y corriendo de los puercos Mientras el dedo les pinto Mal camino entre cerveza y vino Cometiendo delitos y corriendo de los puercos Mientras el dedo les pinto Mal camino entre cerveza y vino Cometiendo delitos y corriendo de los puercos Mientras el dedo les pinto